un soldado enemigo enemigo defendiendo sobre la zona muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al novio de Call of Duty Warzone y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del Swiss K31 como sabéis pues he estado subiendo ahora pues algunos sniper que hace mucho que no lo hacía subí el car de Modern Warfare y el fusil de 3 líneas y ahora le toca pues bueno ahora también de mis sniper favoritos el Swiss que como todos sabéis pues es famoso por esa gran facilidad de dar los tiros a la cabeza es un sniper para las distancias cortas y medias además sabemos que tienen ahora mismo el nerfeo en las distancias lejanas así que ahora nos viene genial pues utilizar estos snipers si os gusta usarlos en esas distancias medias como he dicho y como siempre pues os voy a explicar en mi opinión lo mejor es accesorio para este arma y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva vamos a comenzar en bocacha y bueno aquí le vamos a meter el atenuador de sonido ya que normalmente equiparemos el groove pero no nos va a interesar ni la velocidad de las balas ni el alcance de año efectivo ya que lo vamos a utilizar para distancias cortas y medias así que con el atenuador vamos a mejorar la velocidad de las balas la velocidad de apuntado y la velocidad de esprintado al disparar la velocidad de las balas tampoco la vamos a utilizar pero si lo que vamos a aprovechar es la velocidad de apuntado y de esprintado para apuntar lo más rápido posible y movernos también pues rápido entre coberturas o cuando nos estén disparando pues para poder disparar y movernos también lo más rápido posible en cuanto al láser vamos a equipar la linterna de equipo tigre para mejorar la velocidad de movimiento y la velocidad de apuntado al andar de manera que vamos a poder utilizar el sniper de manera más agresiva moviéndonos más rápido y apuntando también más rápido después de haber pues corrido o esprintado vale continuamos con la culata vamos a equipar la raider para mejorar lo mismo velocidad de apuntado al andar y velocidad de esprintado al disparar vale vamos a tener pues más movilidad y más velocidad de apuntado que es básicamente lo que vamos a necesitar en los sniper ahora mismo a no ser que equipemos por ejemplo un HDR que ya sea que habría que mejorar pues la velocidad de las balas o el alcance de año efectivo pero para estos sniper lo único que hay que mejorar es esto velocidad de apuntado y tiempo de esprintado en cuanto a la empuñadura trasera vamos a equipar la empuñadura de la jungla que nos va a dar pues mejora del tiempo de apuntado con la mira y también muy importante resistencia al estremecimiento es decir que no se nos mueva la mira cuando nos disparen y así pues no fallemos el tiro y para el último accesorio pues tenemos varias opciones el cañón sería pues antes la opción más recomendable pero lo dicho como no vamos a mejorar ni el alcance de año efectivo ni la velocidad de las balas no es necesario la mira yo llevo la mira que trae el sniper predeterminada pero también podéis equipar una de zoom más pequeño para utilizarlo mejor en distancias medias el acople tampoco porque nos va a ayudar en cuanto digamos el control de retroceso y demás a lo mejor alguna para la movilidad pero tampoco lo veo muy viable así que yo creo que la mejor opción sería meterle un cargador en este caso yo le he metido el rápido para que no me afecte ni al tiempo de apuntado ni a la velocidad de recarga sino que él nos la mejore pero podéis equipar también pues cualquier cargador o incluso pues un cañón o un acople en función pues de lo que queréis hacer con el sniper pero de esta manera vais a ser un poquito más agresivo si no vais a quedar tan rápido sin munición o tener pues un cargador que recargue más rápido vale así que me quito para que podáis copiar la clase y aquí la tenéis en mi opinión la mejor clase para el Swiss K31 como hoy le hemos metido un bocache el atenuador de sonido que nos va a dar pues simplemente la velocidad de apuntado y la velocidad de esprintado además de la velocidad de las balas láser y la linterna de equipo tigre para seguir mejorando la movilidad y la velocidad de apuntado Kurata Raider lo mismo velocidad de apuntado al andar y tiempo de esprintado al disparar el cargador rápido para pues tener una mayor velocidad de recarga y también puedes equipar un cargador más grande si lo queréis y la empuñedura trasera la de la jungla del SAF para mejorar la resistencia al estremecimiento y la velocidad de apuntado con la mira vale así que nada gente pues ya tenéis la clase como siempre pues espero que os haya gustado espero que os sirva si ha sido así podéis dejar un like en comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribir si no lo estáis para no perderos ningún vídeo adiós adiós